I love you again Open up your arms My love for me Echeme unos 2 bloques no hay porfa Si Están barajos Lo que cuesten echeme unos 2 bloques para acá ¿Dónde ya los he hecho? Acá por acá Ahora si pongan los hay mire Pongan los hay carras No, 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 pues tenemos mire Esca toda madre mire ¿Qué dice la raza por ahí? No, tranquilo Unas pacheve nos trajo No, no, no ¿Qué me venían diciendo que querían? Los huevos de tacos de tuano Tacos de tuano No, 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 no De tuétano, de tuétano, tacos de tuétano No, de tuano, no, no, no Tuétano, tuétano carnal No tuano